Hola, amigos. Bienvenidos a Manu Unboxing. Rubius, este tiene 40 millones de seguidores. ¿Y nuestro hijo cuánto tiene? Bueno, tiene menos... 12. El unboxing ese, que da una mierda. Hay que decir un tema tipo el amor. El amor da mucho juego. Me puedes invitar a desayunar. Esa chica te gusta. Amanda. Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo cuatro años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Salgo con un hetero guapísimo, que es Alex. Vaya, papeleta. Esto del poliamor es una mina. Para eso hay que ir allí y sobre todo, propa. ¿Saturno estás bien? Para mí es muy importante que antes de hacer nada, conozcas a mis otras parejas. ¿Hacer nada? Somos amor. Sí, sí, sí. ¿Para qué estás cuando con Amanda? ¿Cómo? Marta y Esteban son mi familia. Así que con los niños es todo como mucho más potente. ¿Qué niños? En el poliamor todo es normal. ¿Qué haces? ¿Quién? ¿Yo? Yo la quiero. Ay, no, lo sé. Le dices, lo dejas todo bien clarito. No falla nunca. Hacemos algo. ¿Que si podemos hacer algo de cena? A veces sí. Ey, hijo, si te gusta no deberías cruzarte de brazos. ¿Y qué quieres que haga? Luchar por ello. ¿Quién me trae la última? Me encanta que se pelen por mí. Ahora el vértice soy yo. Tú el vértice. ¿Y yo qué soy? El cateto. ¿Vas muy en contra del poliamor? Es que es un muchísimo. Muchísimo. Somos amor. No, no, tú y yo no somos amor. Dicen que el 81,5% de las mujeres son bisexuales. ¿Tú de dónde coño sacas esos datos? De una página fur ocho que nada se quiere.